Hola y bienvenido a este tutorial sobre cómo crear un nuevo podcast en tools.ceno.fm. En este video, te guiaré paso a paso en el proceso de configurar tu nuevo podcast, completar los detalles y prepararte para subir tu primer episodio. Comencemos. Ve al menú lateral y haz clic en Podcasts. Haz clic en Crear podcast. Elige la primera opción para crear un nuevo podcast y subir nuevos episodios. Selecciona la estación si tu podcast está asociado con una. Luego completa los siguientes detalles. Título del podcast, subtítulo, descripción y sumario. Elige el tipo de podcast, las categorías a las que pertenece y el idioma. A continuación, completa los campos de autor, nombre del propietario y correo electrónico del propietario si lo deseas. Las palabras claves son importantes para el posicionamiento de tu podcast según el contenido que compartas. Si tienes un sitio web de tu podcast, agrégalo en el campo de enlace. Si tu contenido incluye material explícito, asegúrate de revisar las siguientes dos casillas, ya que Apple Podcasts mostrará un gráfico de advertencia de material explícito para tu podcast. Ya falta poco. Ahora es el momento de subir la imagen de portada de tu podcast, que es el estándar de la industria. La imagen debe tener un tamaño mínimo de 1,400 x 1,400 píxeles, un máximo de 3,000 x 3,000 píxeles y un megabyte de tamaño. Antes de subir la imagen, se recomienda cambiar su tamaño y asegurarte de que tenga la mayor calidad posible. Esto ayudará a que tu podcast se destaque y atraiga a más oyentes. Ahora es el momento de subir tus episodios. Consulta nuestro tutorial sobre cómo subir episodios en la serie de podcasts. No olvides compartir tu podcast con tu audiencia o tu micrositio de seno.fm para que puedan acceder a tu contenido. ¡Felicidades! Has configurado con éxito tu nuevo podcast en tools.seno.fm. Recuerda revisar nuestros otros tutoriales para obtener más información y consejos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.